Estamos muy orgullosos aquí en TV Perú. ¿Por qué? Porque llega una excelente noticia desde Nueva York. New Hanchik, el primer noticiero en idioma quechua emitido en el mundo, en realidad, como no en la televisión peruana, obtuvo una mención honrosa en los Global Media Awards que otorga la Asociación Internacional de Medios Periodísticos. La noticia que llega efectivamente desde Nueva York, Estados Unidos. El informativo nacional obtiene ese reconocimiento. La categoría mejor lanzamiento de una marco producto para crear un segmento de audiencia. Ahí están precisamente imágenes de nuestros compañeros. Este es un evento, reiteramos, que se realiza año a año en el país norteamericano y que congrega 165 compañías de medios de comunicación de 34 países. Mención honrosa, entonces, en los Global Media Awards. Tremendo galardón, ¿ah? Para la televisión peruana, para New Hanchik, para TV Perú, y cómo no, para el IRTP. Felicitaciones a todos los que lo hacen posible. Felicitaciones a todos los que lo hacen posible.